hola chicas hoy vamos a realizar este lindo peinado para uso diario vamos a desenredar bien el cabello y vamos a dividir todo desde la altura de la colonia hasta la oreja vamos a sacar una sección a cada lado y el cabello de atrás lo vamos a sujetar con una liga tratando de dejar la liga unos 4 o 5 centímetros de la raíz del cabello a dejarla un poco flojita vamos a dividir la coleta de la parte de la raíz en dos secciones y vamos a introducir el cabello en ella hacia dentro las invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho para no perderse ningún tutorial bien teniendo ya nuestro cabello de esta manera vamos a trabajar con las secciones de enfrente vamos a dividir el cabello en dos secciones y vamos a ir enrollando las dos secciones hacia el mismo lado y la vamos a ir cruzando entre sí vamos a hacer un twist al llegar al final vamos a poner una liga y vamos a repetir este paso con otra sección de cabello en esta ocasión chicas los quiero invitar a que visiten el canal de mi amiga Jen Lebron ya que ha hecho un vídeo muy bonito sobre peinados para uso diario también se los voy a dejar aquí en la parte de arriba para que la vayan a visitar le den mucho amor a sus vídeos yo sé que le va a encantar una vez hemos terminado nuestros dos enrollados los vamos a unir con una liga aproximadamente a la altura de la coleta anterior y la vamos a introducir por el agujero que hicimos una vez lo tenemos así vamos a poner el accesorio que más nos guste peinamos la parte superior por si nos quedó dividido y es así como queda nuestro lindo peinado espero que les haya gustado no olviden dejarle like compártanlo con sus amigas y no olviden suscribirse bye hasta el próximo tutorial no